En Copeagri y RL están trabajando en diferentes alternativas para que los productores puedan generar más ingresos. Una de esas es la siembra de plátano. Precisamente en marzo de este año se tuvo una reunión con unos 100 productores, a quienes les otorgaron unas 300 mil plantas de plátano para que siembren. Pero las proyecciones para el 2018 son más grandes y esperarían sembrar unas 200 mil plantas más. Ya vamos a completar, para el año 2018 vamos a completar la siembra de 200 mil plantas de plátano. Plátano que se está en una alianza con una empresa de Cartago que hoy se está procesando con valor agregado para venderlo listo para consumir en el mercado de los Estados Unidos. Así que también avanzamos, ya tenemos plantaciones, estamos haciendo investigación en la finca de la ceniza de Copeagri y en la finca de San Pedro ya tenemos una plantación importante. Ya la cooperativa está comprando el plátano a algunos productores. Esta es una nueva propuesta en la cual están trabajando y hasta firmaron ya con una empresa en Cartago una alianza estratégica para entregar el producto, que a su vez lo exporta a los Estados Unidos. Ya a algunos productores le estamos comprando la fruta, o más bien le estamos comprando la producción de plátano, producción que se está enviando a Cartago, que se está procesando a través de esta alianza y que se está exportando a los Estados Unidos. ¿En forma de qué? ¿De mermeladas? ¿Cómo se está procesando eso? Es un plátano prefrito. Va listo, nada más sáquelo de la bolsa, póngalo en el microondas y listo para consumir. Muy delicioso y además es un producto altamente saludable. Así que trabajamos en eso. Como parte del proceso, cuidan la genética. También lo estamos haciendo de manera responsable. Como repito, vamos a completar las 200.000 plantas ya para el año 2018. Son plantas mejoradas, también hemos cuidado mucho eso, la genética. Y bueno, son proyectos que nos van a permitir generar nuevas alternativas y traer riqueza para el cantón de Pérez Celedón. Este proyecto lo está trabajando de lleno el Departamento de Forestales, que pone todos sus esfuerzos en el Jardín Clonal para tener excelentes variedades. ¡Gracias!